El récord de remesas en México, el segundo mayor receptor de ellas en el mundo, impulsa la economía de familias inmigrantes en la frontera con Estados Unidos, con Tijuana como el municipio más beneficiado del país. De los cerca de 58.500 millones de dólares en remesas que recibió México en 2022, casi en su totalidad de Estados Unidos, Tijuana captó 753 millones de dólares, según un análisis del Área de Estudios Económicos de BBVA México. Para el sector empresarial y las familias tijuanenses consultadas por EFE, se trata de una entrada y derrama de dinero fundamental para la ciudad fronteriza con San Diego, California, ya que se destina al desarrollo y mantenimiento de las familias y genera empleos. Ariosto Manrique, consejero del Consejo de Desarrollo de Tijuana, expuso que son dos los factores que colocan al municipio como el de mayor captación de remesas del país. El primero es que es la frontera más dinámica de México con Estados Unidos y la más poblada, con más de 1.9 millones de habitantes. En el caso de Guatemala, el 10% del ingreso por remesas se invierte o se reinvierte en algo empresarial o en Ecuador el 8%, en México es el 1%. Ahora, en términos de porcentajes suena muy poquito, pero si lo convertimos en números reales, bueno, es mucho dinero, pero es el 1% más menos se reinvierte en temas empresariales, que lo ideal sería que fuera más, para que ese dinero no nada más se gastara en Tijuana o en Baja California, sino que se multiplicara y se generara a través de la inversión. Además, tiene que ver con que la ciudad está junto a California, que es el estado más poderoso del país, más poderoso del mundo, y ello hace que la dinámica sea mucho más intensa y Tijuana se vea beneficiada por las remesas. Manrique resaltó que, según estudios que se han realizado, cerca del 65% del ingreso por remesas se va al consumo de enseres domésticos o en rehabilitación y en la hipoteca o alquiler de las casas, mientras que el resto va a educación y otros gastos.